¡Suscríbete al canal! ¡El gol! ¡Llévalo! ¡Llévalo! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡El sonidito, hechiceros van aquí en Islos EPM! ¡Riffando! ¡Manchín 2-0! ¡Esta es un mar! ¡Buenísimo! ¡Hola! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Eso! 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 ¡Sigue lo ganando! ¡Sigue lo ganando! ¡Eso! 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 Oiga, ¿está escuchando? ¡Islos FM! Nosotros sabemos cómo corre el agua en todo el Rancho Boulevard. Y la calle popular Saludos al este de Los Santos Y a todos los barrios Está escuchando Es malandro y es fresco Él es milkman en Isla Tepe